Complejado Y te quiero cerca de mis sueños Y jugando no se pasa un día que estás feliz Y cantando las canciones que son para ti Reconociendo que no hay otra mujer Que no hay otra mujer Sin ella no sé qué hacer Que no hay otra mujer para mí Reconociendo que no hay otra mujer El camino envuelve mi vida con amor El destino es feliz y sin dolor Ya no puedo pasar un día sin tu calor Que no hay otra mujer Sin ella no sé qué hacer Que no hay otra mujer Que no hay otra mujer Que no hay otra mujer Sin ella no sé qué hacer Que no hay otra mujer para mí Que no hay otra mujer 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 Otra mujer Otra mujer Que no hay otra mujer Que no hay otra mujer Gracias por ver el video.